querés ganarte este increíble kayak leos es muy muy fácil seguir las instrucciones que figuran en el link que está aquí debajo en la descripción de este vídeo y entérate cómo participar kayak leos y mdcutim te regalan un kayak increíble que puede ser tuyo apurate y participa ya hola amigos bienvenidos una nueva nota de pesca de mdcutim hoy tenemos todo tipo de pesca todo tipo de pesca menos de arroyo y laguna todo tipo vamos a entrar en kayak ustedes lo van a ver en distintos días pero vamos a entrar en kayak vamos a pescar de costa con un equipo el dream team para el equipo de los sueños voy a aflojarle porque esta ruta está hecha pelota estoy llegando a santa clara hay más pozo que si venía por el camino en tierra no sé por qué no arregla bien esta ruta de una vez por todo pero bueno ya hay una historia vieja tenemos a saber amigo martín caderudo chico bastante suertudo bastante suertudo últimas veces bastante suertudo y otro que puede llegar al batacazo porque hace mucho no viene a pescar que mi sobrino pablo la gente ex nuestra cocina ex porque no cocinó más no cocinó más el atorrante delincuente vago él y el otro vago ninguno de acá estamos llegando a santa clara del mar a buscar la mejor carrada pues nos vamos a ir a mar chiquita qué lindo salía a caminar y hacer deporte y allá van en bicicleta como le gusta a la gente hace deporte que feo se gordo no y que no te guste en bicicleta con calza y todo y aparte yo me pongo esa calza de lo que parezco estos fines así esto se cuida esto algo fundamental atrás en la camioneta que viene atrás no sé si le alcanzan a ver tenemos al a dos partes fundamentales del equipo el peluquero y el doctor que viene con un calle se le viene cayendo no sé cómo a todo se calla ahora cuando paremos voy a mirar porque bien lo veo cada vez más para el lado de esta calle con otra mano lo veo cada vez más para el costado al al cabo uno ese que trae que no es de él él no quiso traer kayak de él manioteo un kayak que es de un amigo que lo tiene en la casa guardado no sé por qué le digo te llevo el león bueno me dice y después dice nada llevo un kayak que tengo acá dice que es de un amigo bueno listo trae cualquier calle tiene la ventaja que es livianito entonces andan cualquier cosa no como yo que necesito de un bus que van david bueno vamos a llegar a escoger qué pasó qué pasó con el calla no tenía una atadura muy muy buena que digamos para lo había atado por no raya la camioneta tanto lío buen día señor peluquero hoy encargado de pesca de costa para te nombro gerente de pesca de costa porque tiene que manejar aquellos delincuentes para mí ser primera caña es fácil porque evite los que somos primera caña somos primera caña y bueno y el doc va a entrar conmigo en calle hay chefe encargado la cocina a donde para que tengo que buscar nadie como 500 dentro de pero vamos había el mar inmaculado el día muy lindo con el viento totalmente al revés lo que dijo wing gurú como rompe mira como rompe los dos mira como rompen los dos caderudos el viento está del sur según las banderas de acá no creo que gustavo tenga la bandera mal bueno vamos a ver si podemos buen día buen día al agua para chiquita quedó medio mal decirle al agua no si es quedó mal bueno no importa y me lo primero que me salió perdón no 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 fue un instinto un instinto perdón perdón señorita está donde está acá acá está claro en bien entrar está primero que un primera caña primero así y encontró primero monardi y se va sí pero se va no se lo tiraron afuera se debe haber caído del cuadro hola como andan a ti que chau se va chau te caíste mirá quién está primero la entrada papá vamos a mostrar esto que mientras tanto que la gente le encanta y a nuestra cocina venía acá porque te gustan todo esto sobre todo estas las proboleteras medio tim espectacular o sea que proboleta te hace y sale dice mbq te a que pasó todo para ustedes para los gordos caderudos que es eso toda la línea de una de cabellos a pies y eso salamines tablas espectacular como siempre un gusto gente está esperando que estamos julio y a full dimos que queda lo último que queda del merchandising pero sandrita hoy hoy se pone en producción de nuevo como de todo qué manera verán clara que es difícil conseguir en planer donde hay anclas cualquier cantidad de anclas no se quedan ahí ya sé esto es mío se cortan esto se corta en la playa otra vez la bebida estamos medio complicadito tenemos unos arbolitos caídos bueno mira qué día pero se está levantando viento sur ya así que vamos y el cementerio está lleno de valiente no te quiero escuchame vení viste alguna cara de miedo mira 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 primera entrada primera entrada primera entrada tuya en kayak no pero está confiado lo veo confiado no que va a estar confiado lo digo que tenés miedo miedo para para voy a voy a teneme no comas teneme no no para está bien eso es lo único importante el chaleco no se levanta dale una indicación un principiante es un profesional a ver entra y disfruta ahí está no qué emocionante eso te lo dice el chiquero de la cuadra podría haberle dicho alguna palabra para que le tiro la frase matadora dijo en contra no te ahogué boludo no te ahogué le vamos a chequear al amigo va a entrar por primera vez quería consejo y le dije entra y disfruta y me cagó una pedo la verdad está más o menos el anca la perdés acá hermano si el que ha le bien al muchacho se gasta con alfafor el anca la perdés acá ya me tenés que trabajar con alfafor asegurá la parte que no se te caiga porque esto es una revolcada no hoy no está para que te revuelque pero una revolcada para que no te pegue en la cabeza esto está bien esto está bien esto regularlo bien para que no te haga doler la cintura primera vez que entra tiene que estar bien regular esto que llevo acá no revisé las cosas no 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 está muy bien está muy bien pero aseguralo bien la caña la caña está en una piolita acá la caña está en una piolita acá bien aseguradita y ya está de calle ahí está bien gustavo bien gustavo no ahí te molesta acá acá porque te deja entrar te deja entrar acá y la podés llevar no sé si va a pescar pero va a equipadito no no lo único cuando te te va dando levantá los brazos así y tratá de chiflar con el cosito esto tirá la mierda y hacete el portacabo y me discutí y dejáte joder con él y después esto aseguralo bien porque es un quilombo ¿cuántos metros tenés de sobra? 18 sobra está bien para acá sobra y de elástico 3 3 de cortar plantas sabés tanto cómo caen las plantas el viento viene a pescar el viento viene a pescar listo ya está suerte no tienen planta para entrar y va a pescar ¿tenés que llevar un pescado? ¿soguita para pasar un pescado? o la red muy bien muy bien no está ya está ya está ya está ya está no se acolás mi calla qué antiguo que sos qué antiguo que sos qué hijo de tu hermana de mi hermana se cortó se cortó se cortó se apagó la pantalla nada más intentó ser youtuber y fracasó pobrecito no pierda esos salames te digo camino a mar chiquita no no tranquilo que te encierro camino a mar chiquita ¿qué hacemos con esos chorizos colgados ahí? que se termine de secar están re secos esos están para comer bajá eso ahí que pague no es un chupete de los chicos para llevarlo colgados ahí una pulpería móvil a la mierda qué pavote ahí arriba el tablero no no sé pero cómo va a poner arriba el tablero qué grasa poner arriba el bolso che por qué el doctor siguió de largo hay algo que me llama la atención acá lo pongo a la guantera y comprobarlo no a la guantera no tampoco déjalo afuera y ahora lo metemos en la heladera o lo hago acá en las manos sí llevo en las manos preferible aparte vamos a llegar y lo vamos a cortar así que bueno vamos a ver chiquita vamos a entrar tranquilito en la arena gomita desinflada no como el doctor que entró con la goma con 60 libras pone la 4x4 señores acomoda con una ruedita el tipo nosotros tenemos que andar ay que hola que hay mirá lo que hay sacó la nave espacial que le regalaste yo que no regalé ah la caña que contento estaba y si no vamos más cerca de que más lejos no podían parar de la escollera pronto se entrar estábamos ya con el doctor no esto es una cosa de loco mirá lo que me tuve ponés así y tuviste que armarle a los sobrinos para qué traes los sobrinos si vos sos el tío rico el tío rico tiene que venir con los sobrinos no y si a mi me dijo vos pescás yo te voy a dar todo para que vos pesques listo yo me quedo tranquilo y le está haciendo atando una abrazolada al tipo perlita para qué le vamos a poner pero no importa está bien perlita perlita si yo con el doc ya estamos ya estamos doc el doc se está cambiando no lo quiero escarchar no lo quiero escarchar que está ahí atrás ay que sexy sacando zapatita doc nos va a agarrar esa ola nos va a partir como un queso dale yo ya tengo la nave lista me faltaría nada más que el remo pero son detalles que no sé ni dónde está el remo día soñado soñado igual hay una ola para complicarnos eh calor y vos te podés sacar el buzo vos ya no y vos tampoco que buena remera de la guitarra como se ve que es un músico el tipo tocate otra bueno muchachos cuídeme las carnadas ahí está lista no encarna y tire el hilo están allá arriba esos chorizos quedaron al sol quedo muy sexy sacándome la ropa si y muy muy esponsoreado gracias amigo gracias Facundo ese como nos sacó la papa del fuego con los árboles ah la pelota che como nos sacó la papa del fuego con los árboles Facundo no 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 lo puedo enfocar voy a darle la espalda no no voy a darle la espalda en el posacaña mío tentangó el calcipo che pará las palabras del dog mentangó el calzoncillo escuchame vos te pusiste una remera abajo si querés una lycra yo tengo que pescar tengo si si entras con todo hasta una soga me está pidiendo yo tengo que pescar uno para qué más si uno uno yo no peco uno vos querés pescar uno yo siempre digo lo mismo yo quiero uno después pasarla bien uno bien la voy a pasar igual listo porque compraste cerveza la pasada por eso ahí no vino che no vino Sebastián pero te vivimos de traer un borracho para bueno vamos 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 que tengo la nave lista a ver que me olvido la bolsa estanca me olvido ah no pero tengo ya la cámara la otra cámara esta cámara se la voy a dejar acá al peluquero oh qué responsabilidad porque tiene que filmar cómo hace las líneas cómo atiende los sobrinos después cómo pone la parrilla qué vamos a comer con qué nos va a esperar tranquilo a la vuelta lo sabrás ah encima me tira misterio quedate retraída no es fiambre es comida gourmeta comida gourmeta en la playa muchachos no cualquiera no cualquiera aquel boludo está armando y está pasando el caño por el medio Dios mío Pablo está pasando el caño por el te está quedando el caño del otro lado o sea va a usar o va a usar de plomada la camioneta que es pesada ahí está bien pero no se la va a correr la correntada te va a quedar ahí eso sí vamos ahora ya lo que está vestido vamos qué figura tiene el tipo buscate una plomada qué figura tiene el tipo encima me sobró paró al costado dijo ahí tenemos que entrar hizo track la perillita y entró voy a contar la verdad vos filmaste la entrada sí la mía sí filmaste las vallas que hay puesta y vos las esquivaste la misma que esquivaste vos sí pero por consejo tuyo vos sos mi hijo perdón siempre es culpa mía siempre vamos a entrar porque estoy haciendo yo me estoy cocinando acá necesito ayuda porque eso sí que no puedo listo ahí lo tenés qué lindo calla quitas al agua esa es la idea para que se haya divertido qué tal ley que viene una grande bien de punta los calles muchachos muy bien impecable lo de ustedes muchachos lo de ustedes ¡Suscríbete! 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 en kayak, bueno yo te prendo el doble. Te prendo el doble, así no tenés que hacer la remada. Vas a tener que remar vos. Ah, vos tenés un doble, bueno. Ah, no, pues si no es más cómodo, te doy el leo. Es más cómodo para transportarlo, sin ninguna duda. Se lo imaginé agarrándolo, cortándolo por el kayak. Sí, está dando corta cualquier cosa. Sobre todo si no es de él. Ah, después esta cámara no debe estar tomándote el audio, después le vamos a saludar. Qué malo, voy a cortar. No, 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 no.